Debido al buen recibimiento del público y al profesionalismo, mostrado por sus integrantes, durante su temporada inicial, la Orquesta Sinfónica Juvenil Daniel Ayala Pérez busca consolidarse en una segunda etapa de conciertos, que se llevarán a cabo de septiembre a diciembre del 2012 e incluirán obras de importantes compositores mexicanos como Bernal Jiménez y Arturo Márquez. Para esta ocasión la Sinfónica Juvenil, bajo la batuta de su director titular el maestro José Luis Chan Sabido, presentará funciones novedosas, entre las que destacan la que realizará junto con el joven ballet de Yucatán. Esta temporada contagiará a todos los asistentes, no solo en la bella música, sino también de la calidad y la energía del talento juvenil yucateco. La Sinfónica Daniel Ayala Pérez abrirá el ciclo con el concierto denominado 1910, donde interpretarán obras de los compositores Bernal, Márquez, Huizar y Ginastera. Contarán con la participación del ballet de Yucatán, que dirige la maestra Carla Barrera Máñe, para hacer gala de la danza durante los tres actos que forman parte del programa. La maestra Carla Barrera destacó que el espectáculo estará situado en tiempos de la Revolución Mexicana, e intervendrán 30 bailarinas en escena, en una producción donde los valores de la familia harán frente a las desigualdades de las clases sociales. Para concluir la temporada, presentarán el concierto Fantasía Coral, que incluirá a la Quinta Sinfónica de Beethoven, donde estarán juntos la pianista española Trinidad Sánchez Pico y el coro de la Cámara de Yucatán, que dirige el maestro Jonathan Rentería. ¡Suscríbete al canal!